Bueno señores, lamentable noticia la que acaba de acontecer el día de hoy. A primera hora de este domingo se reporta un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 44 de la autopista Duarte, Villa Altagracia, donde un coronel de la Policía Nacional presentó lecciones de gran magnitud luego de que su camioneta se derrapara e impactara fuertemente contra un poste de luz dejándolo atrapado en el vehículo durante un tiempo. El equipo de bomberos de Villa Altagracia tuvo que intervenir para rescatar al agente Oscar Andrés Castillo quien resultó con múltiples traumatismos en diferentes partes de su cuerpo. Una vez liberado del vehículo, que había quedado atrapado enredado con el poste de luz, fue trasladado de manera urgente por una unidad del Servicio Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad del 911 al Hospital Rodolfo de la Cruz Lora en el kilómetro 28 de la autopista Duarte. El accidente ocurrió alrededor de las 5.30 de la mañana en el kilómetro 44 de la autopista Duarte, cerca del puente peatonal de la calle 30 de Marzo en Villa Altagracia. El coronel se dirigía en dirección norte-sur en una camioneta Toyota Lutzu de color gris en el momento del accidente. Hasta el momento, se entiende que la persona se encuentra herida y se están esperando más detalles sobre su estado de salud. En el lugar del accidente, además del cuerpo de bomberos de Villa Altagracia, bajo la dirección del intendente coronel CB, Ronnie Javier Collado, también se presentaron unidades del Ministerio de Obras Públicas, la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad, de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC. En otras noticias, autoridades incautan 110 libras de marihuana en Santiago. Santiago de los Caballeros, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, TNCD, y miembros del Ministerio Público, en el marco del reformamiento contra el microtráfico de sustancia controlada, incautaron 110 libras de marihuana en un operativo de interdición de desarrollo en Santiago. La nota policial indica que los agentes antinarcóticos, tras recibir informes de inteligencia, intervinieron en una casa en construcción, ubicada en la calle Estancia del sector La Herradura, en cuyo interior se encontró un saco y varias cajas conteniendo 12 paquetes, con un peso preliminar de 110 libras. También se hallaron varias porciones de vegetal. El Ministerio Público y la DNCD, como parte del proceso investigativo, detuvieron a cuatro personas que se encontraban próximos a la vivienda. Además, profundizan la indagación para tratar de establecer si la referida casa en construcción servía como centro de almacenamiento de sustancias controladas. Las autoridades han continuado aplicando las operaciones de interdición en contra del microtráfico de droga, logrando sacar de las calles en los últimos meses más de 300 mil gramos de cocaína, marihuana, crack y otras sustancias controladas. Hasta el momento estas han sido todas las informaciones acerca de estas noticias, así que antes de que te vayas, es importante que dejes tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios, porque recuerda que tu opinión también cuenta. También es importante que compartas el video, para que más personas se enteren de todo lo que está aconteciendo en el país y en el mundo. Pero también quiero pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que así nunca te pierda ninguna de nuestras noticias.